El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jorge Mario Pardo Rebolledo, asistió a la entrega de la presa Tepantlato 2017, acto en el que fueron premiados al mérito servidor público y a la Administración de Justicia, la consejera Marta María del Carmen Hernández Álvarez y el magistrado David González Jiménez. Que yo les agradezco mucho este reconocimiento que me ha dado la oportunidad, no solamente de convivir con distinguidos jurisconsultos extraordinarios jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia, sino también con ustedes, gente que se interesa por la vida nacional, gente que quiere la superación de todos y cada uno de nuestros estados, en general de nuestro país. Es para mí, verdaderamente, un orgullo el poder escuchar y el poder llamarme, oír que me llamen jueza o juzgadora, de verdad, porque eso es para mí la misión a la que creo que para que Dios me encomendó en esta vida. En el acto efectuado en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, también fueron reconocidos Juan Coquette Salas con el mérito abogado postulante, José Óscar Ramírez Valdés por rendimiento académico y Fortino López Vargas con el mérito sindical. Hoy homenajeamos a estas distinguidas personalidades que reciben la presea Tepanclato. Cada uno, desde su honorable puesto de trabajo a favor de la sociedad y el derecho, contribuyen al desarrollo del país. Gracias por sus aportaciones en la administración de justicia y, qué decir, en la investigación del derecho. Agradezco a todos ustedes, homenajeados, su servicio con la sociedad, pero sobre todo, su amor a esta profesión. Desde hace 28 años, la Universidad de Tepanclato otorga un reconocimiento a servidores públicos de México por su contribución a la sociedad. El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo recibió la presea en 2006. Con la presea también se ha reconocido el trabajo del ministro presidente Luis María Aguilar Morales, a la ministra Margarita Luna Ramos y la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, así como al ministro en retiro Juan Silva Mesa y el fallecido Sergio Valls Hernández. Canal Judicial, Laura Murillo.